Muy buenas a todos gente, que tal estáis, soy MrClaro10 Y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo video de Fortnite Hoy os traigo un nuevo torneo de Latam, ¿vale? Oficial de Fortnite, 5 creadores de contenido de YouTube, ¿vale? 5 YouTubers, han hecho 5 mapas de parkour Para, eh, los dos, los dos primeros que se clasifiquen Pasan a la final y juegan con ellos y luego pues se llevan un premio, ¿vale? Pues, aquí tenemos el mapa de, de Manuel, ¿vale? TN1, eh, me he hecho un tiempo bastante bueno Espero que, bueno, espero que dan en el top 2 y poder jugar la final Y nada gente, simplemente deciros que hoy es mi cumpleaños Así que me gustaría que todo el mundo me dejase un likeazo por aquí, por el video Para, eh, yo no sé, para desearme pues las felicidades, esa cosa Y si me dejáis un comentario, pues también os lo agradezco muchísimo En fin gente, espero como en el video, eh, va a ser muy cortito Porque es un parkour y es corto, ¿vale? Así que va a ser cortito Pero no os preocupéis porque mañana habrá otro video, ¿vale? Nos vemos gente, espero que os guste ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.